Vamos con otro video, yo soy Miguel, de acá desde South Beach, otra vista. Grabar desde el balcón en este momento, el techo del balcón me da muy poca luz. Ya el sol cae desde otro lado, no me conviene. No tendría luz el video. Vengo de la 44, vengo de caminar, hoy estoy libre, hoy no trabajo, obviamente. Vengo de caminar de la 4 por la Collins, la Collins es esta que está ahí, esa que está ahí es la Collins. Y esta es la 4, y yo camino hasta la 44, que no es otra cosa que el Phantom Blue, y después regreso por Indian Creek y después engancho otra vez con la Collins y regreso hasta acá. Son más o menos unas 2 horas y 15 minutos, 2 horas y 20 minutos, a veces 2 horas y 25 si estoy un poquito cansado, agotado. El tema es que hoy yo regresaba y siempre pienso en muchas cosas, cosas de mi vida, de mi familia, del trabajo, de las ventas que me apasionan tanto. Y a veces se me vienen algunas elucubraciones mucho más trascendentes que otras, obviamente. Pero hoy que regresaba, recordé que siendo muy niño, empezó a aparecer en los diarios el tema del VIH, del SIDA, y la gente se empezó a asustar, por supuesto. Y efectivamente, eso fue a comienzos del año 80, yo era muy niño. Era un niño. Era un púber, en pocas palabras, ni siquiera estaba comenzando los primeros años de la adolescencia. Pero uno se asustaba, y lo que la gente decía, la gente mayor, obviamente, los comentarios y cosas por el estilo. Y después se convirtió en una plaga muy fuerte, y ya para el año 83, 84, reventó de una manera virulenta. Y luego, pasaron unos 10 años, y ya la gente empezó a reflexionar un poco más, ya para comienzos de la década de los 90, y se le empezó a consignar como una plaga divina, un azote bíblico, una plaga de Dios, dictada por Dios. Entonces, algunos lo tomamos en serio, otros no tanto. Por lo tanto, yo particularmente lo pasé por alto, generalmente, cuando no te toca a ti de cerca, nunca tuve un familiar, nunca un conocido, nunca tuve a nadie que muriera de sida, nunca conocía a nadie realmente, ni siquiera una amistad o una tercera amistad, nunca conocía a nadie. Entonces no me tocó de cerca. Lo pasé por alto, lo pasé por alto como uno pasa por alto tantas cosas que no te son relevantes. Y, mientras caminaba de regreso a casa, asocié esa plaga, porque fue una plaga, el sida finalmente fue un virus, es una plaga, por contacto sanguíneo en este caso, a través de la sexualidad. Lo asocié a este coronavirus, a este COVID-19, y dije, miércoles, no será que Dios nos esté enviando esta plaga, que es una plaga divina, que en realidad viene de arriba, y que esto nada tiene que ver con un invento humano, o con los sacrificios que se hacen en Wuhan, en la China, comiendo porquerías, murciélagos, este animalito que se abre y se cierra, parece un acordeón, el pinolín, el pincholín, algo por el estilo. Y que más bien tiene que ver con Dios, tiene que ver con una decisión divina. Entonces esto me ha hecho que yo me formule muchas, muchas preguntas. Y hace un par de días, leyendo la Biblia, mi Biblia, que es un desastre completo, caí en un pasaje, Mateo 18, del 6 al 9, y que me hizo reflexionar mucho, me hizo reflexionar mucho. Se los voy a leer. Se los voy a leer de mi Biblia, que está liquidada, que es un... Miren lo que es esto, es un zapato. Esto no sirve para nada, pero a mí me sirve. Vamos con Mateo 18, del 6 al 9, dice lo siguiente, Mateo 18, del 6 al 9, Mateo 18, del 6 al 9, ocasiones de caer. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos. ¿Ok? Y aquí ya más o menos comienza. Es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Lo vuelvo a repetir. Es necesario que vengan tropiezos. Eso está en el versículo 7. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Versículo 8. Por tanto, y acá comienza lo que yo quería compartir con ustedes. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, la vida se refiere al paraíso, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. Y continúa, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, el paraíso se refiere, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. En el infierno de fuego. Jesús está hablando de... Jesús está hablando del... Está hablando del pecado. Y el pecado es un tema complicado, loco. A mí me encanta la cerveza. Hoy no puedo tomarme un par de cervecitas porque mañana trabajo temprano. Se me malone el estómago. Cuántas cosas, no. No me quiero sentir incómodo. El pecado. El pecado, ¿no? Cuán importante era para Jesús. Jesús, el epicentro de la... De la religión judío-cristiana. De la cultura judío-cristiana. Jesús, el Hijo de Dios. Él decía ser el Hijo de Dios. El pecado. ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Nos importa un huevo todo, en realidad. Lo que queremos es comernos la torta, loco. Esa es la realidad. Buscamos el éxito. Buscamos la victoria. Ese hambre de Messi. Ese hambre de Ronaldo. Por ganar y ganar y ganar. Y más copas y más torneos. Y si no tengo esto, no soy nada. Y en este momento ni siquiera tienen fútbol. Están en sus casas. En sus casas jugando video games. No saben qué hacer. Todos buscamos la victoria. La tranquilidad. El sosiego. La calma. Una vida balanceada. Ni hablar de la gente que está en el gym todo el día. Buscando tener un cuerpo perfecto. Y está bien. Todo el mundo tiene derecho. Yo he sido un obsesionado, apasionado por las ventas. He sido muy estricto con las ventas. Me gustan las ventas. Ahí, ahí, ahí. Al asfalto. Al grano, al grano. Sin darle muchas vueltas. Las ventas, ventas. Y he sido muy exigente. Y lo sigo siendo. Y sí, he buscado el éxito. Quizás ya por la edad tenga una vida más tranquila. Y ya no busque el éxito porque tampoco ya lo necesito tanto. Pero cuando era más jovencito sí lo buscaba. Sin pasar por encima de terceras personas. Eso nunca fue lo mío. Yo hacía la mía. Yo siempre hacía mi propia jugada política. Yo nunca involucraba a terceras personas. No sé si eso fue un error. De repente debía haberlo hecho. Pero nunca fue lo mío. Aquí donde estoy no le de un solo centavo a nadie. He pagado todas mis cuentas. Tranquilo, loco. Tranquilo, tranquilo. Me peleé con todos los que me tenía que pelear. Legalmente me he peleado también con todos los que me tenía que pelear. He enfrentado a toda la gente que se metió conmigo. Legalmente. Yo tengo varios juicios encima. Contra mí y yo contra terceras personas. Es decir, ya me tragué el sapo. Ya me tragué el sapo. Y todo lo que he visto es que... Y concluyo que finalmente... No nos importa el pecado. No nos importa un huevo. El ser humano vive del pecado. Y lo disfruta. Lo disfruta y lo goza. Y lo vamos a seguir disfrutando. Una vez que pase todo esto, vamos a volver al pecado. No nos importa un huevo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Yo sabía que hoy no me esperaba una cervecita cuando venía caminando. Porque trabajo mañana. Muy temprano por la mañana. De hecho, se me pasa. Pero si no hubiera sido ese el caso. Yo hubiera estado pensando en una cerveza y la segunda que me voy a tomar. Y si viene bien la mano, me tomo una tercera. Yo, gracias a Dios, soy cabeza de pollo. No puedo chupar mucho. Gracias a Dios. Dios pensó... Este, cuando nací un sábado. Un sábado a las 5 y 10 de la mañana. Shalom Shabbat. Ven. Shalom Shabbat. Nací un sábado a las 5 y 10 de la mañana. Y Dios se dio cuenta. Dios ya sabía. A este le va a encantar la cerveza. Lo voy a hacer lightweight para que no pueda tomar mucho. Y me hizo un bien. Y se lo agradezco muchísimo. Si no, yo sería borracho. Yo sería borracho. Sería un functional alcoholic, como se dice en inglés. Bueno, de repente lo soy. Functional alcoholic. De repente yo soy eso. Pero sería borracho. En castellano sería borracho. El pecado reina en todos nosotros. Nos importa un huevo. El peor pecado, para que lo sepan, es la arrogancia. La arrogancia, la soberbia. El estar en control. Este caballo es mío. Yo estoy en control de la situación. Dios es un tará. Dios es un tará. Ese fue el error de Lucifer, casualmente. Querer suplantar a Dios. Y por eso Dios lo envió a él. Al infierno. Con la tercera parte de los ángeles. Cosa curiosa. Ahora bien. ¿Qué era lo que yo pensaba mientras regresaba? Y pensé en el VIH, en el SIDA. Que este coronavirus eventualmente sería una plaga enviada por Dios. Mira, ya empieza a aparecer esa hipótesis, ojo, eh. Ya empieza a aparecer esa hipótesis. Que este coronavirus sería una plaga enviada por Dios. Pero no importa. No importa esta plaga. Porque de esta plaga vamos a salir. Vamos. Dios lo permita. Que yo salga también. Yo por la edad estoy dentro del espectro, ojo, eh. No llego por la edad, pero estoy ahí, ahí, ahí. A dos años antes de que todo esto empiece a acontecer. De las estadísticas, digo, ¿no? Todavía no estoy dentro del cuadro estadístico. Pero estoy ahí, a 24, 36 meses. Entonces, este... ¿A dónde nos ha llevado el pecado? ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Cuando esto pase, todos vamos a volver a la fiesta. Vamos, mierda, que continúe la fiesta. Mi preocupación es qué viene después. ¿Qué viene después de Wuhan? ¿Qué viene después de todo esto, loco? En Estados Unidos, aquí se están calculando 240.000 muertos. Ya tenemos 14.000 a la fecha. ¿14.000? 13.000 y pico. Nueva York está reventando. Yo no creo que lleguemos a 240.000. Pero vamos a estar en los 115.000, 120.000. Fácil. Fácil. Espero que nos quedemos en 70.000, 80.000 muertos y no pase. No trepe más, ¿ok? Las estadísticas hablan de 240.000 muertos. Hasta que sube el peak y baje y desaparezca todo. Espero que nosotros nos quedemos en... Que no lleguemos a los 100.000, ¿ok? Esa es mi presunción. Mi humilde presunción, si se quiere. Soy una persona de ventas, hago ciertos cálculos, ¿ok? Es parte de mi DNA. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que... Es que... Cristo está hablando acá del pecado, loco. Y habla claramente. Él fue violento muy pocas veces. Cuando llegó a la sinagoga y la encontró convertida en un mercado de pulgas. Cuando insultaba a los fariseos, les decía hipócritas. Cuando le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. O uno de ustedes me va a traicionar. Cuando le dijo a Pedro, Pedro me amas, tres veces. Cuando le dijo al mismo Pedro, tú me vas a negar tres veces. Entonces, Cristo no era un mansito, ¿ok? No era ningún mansito. Tampoco era tímido. Pero acá es muy claro. Acá está diciendo... Si vas a pecar con el ojo, mejor arráncatelo. Cristo habló del pecado. No habló mucho del pecado, ojo, ¿eh? Habló más del dinero. Habló más de la salvación. Habló más del reino de Dios. No habló tanto del pecado. Hizo más sanaciones. No fue su tema el pecado, casualmente. Hay pasajes en los que aparece diciendo arrepentidos. Juan lo precedió, Juan el Bautista. Pero no fue su tópico principal el pecado, ojo, ¿eh? Más que todo fue la salvación, el reino de Dios. Su gran producto, el reino de Dios. Pero Cristo habla del pecado. ¿Será que el pecado nos va a llevar a una instancia mucho más violenta que esta, más virulenta? ¿Será que se viene una pandemia mucho más fuerte de acá, 10, 15 años, 12 años? Felizmente yo ya tengo edad, ya. Para mí yo voy a estar viejo. Si en este momento yo siento que ya tengo la vida ya liquidada. Imagínense de acá, 15 años. Bueno, esos son mis... Como se dice en inglés, those are my two cents. Eso es lo poquito que quería compartir con ustedes. O quizás no mucho. Esto va a pasar, pero lo que se viene... Agárrense de las manos. Yo soy Miguel, Miguel. Para Miguel Escarchar, regreso con otro video. South Beach, Florida. Chao, chao, adiós. Chao, chao, chao.